Muy mal hecho, lo que pasa es que esto es una cultura, la cultura latinoamericana tiene esa cultura, pero entonces nos tenemos que portar mejor en el exterior, ya que nosotros tenemos una mala imagen y precisamente nos tenemos que portar bien. Me parece que es una falta de respeto de parte de ellos porque dejan por el suelo a todo un país que está representando en otro país y pues no me parece que se comportaran de esa manera. Es poner al país en el suelo, ofendernos a todos los colombianos, porque así nos tratan a nosotros y que la malicia indígena es ladrón, eso es lo que significa la malicia indígena para ellos, para nosotros no. Bueno, la verdad que fue una situación muy mala de parte porque dejan mal puesto a los colombianos a nivel internacional, ya que pues no es porque tengan en buen vista bien a los colombianos, pero esa situación, aunque de pronto ellos la hayan tomado como una manera de desorden, de pasarle un rato de desorden, pero a su vez no se dieron cuenta que generalizaban, por ejemplo, ese mal. Por ejemplo, allá todo el mundo cuando vaya a ver a los colombianos por fuera dice ¡Ah, ese es colombiano! Y se van a acordar entonces de lo que hicieron los colombianos en el Mundial de Rusia. Entonces esa situación nos deja mal parados a todos los colombianos a nivel internacional. Bueno, en cuanto a los aficionados colombianos que dieron esa muestra de cultura y de mal ejemplo de nuestro país en el exterior, lo veo completamente fuera de lugar sinceramente porque esa no es la imagen que deberían mostrar de Colombia en el exterior y menos en un evento tan trasadental como el que está del Campeonato Mundial de Fútbol. Hay que censurar, hay que corregirlo y hacerle un llamado de atención por medio de la Cancillería, que se yo, no sé, cuerpo diplomático, para que respeten y la imagen nuestra de Colombia no la vayan a ellos a menoscabar en el exterior. La verdad es que es comportamiento bastante penoso, sobre todo que hemos recibido una cátedra por parte de los japoneses mostrándonos cultura, mostrándonos aseo y todas esas cosas, mientras que nosotros los colombianos lo que estamos exportando es una mala imagen con el comportamiento que están haciendo, ingiriendo licor, mostrando racismo, o sea que eso ya debería estar erradicado, pero desgraciadamente esas son las personas que nos dan a conocer por fuera. Los hombres tuvieron ensero, nos han puesto en mal comportamiento, se pusieron en mal comportamiento con los colombianos, hasta que los tienen sucios, mira como están, mira como nos dejaron, no les dan ni vergüenza. ¡Gracias!